Pues me quedo con todo en general, semifinales de Copa del Rey y después del ritmo y el calendario que tenemos y que hemos tenido hasta ahora y lo que nos queda, pues ver al equipo responder con esa fluidez y con esa ambición y con esa confianza, pues es para felicitarles, para seguir felicitándoles y para reconocer que son muy buenos y que tenemos un objetivo muy importante, no solo los jugadores sino el club y todos los aficionados, que es seguir conquistando títulos y si puede ser haciendo buen fútbol y haciendo disfrutar a nuestros aficionados, mucho mejor. Hoy mira que han estado bien todos, los tres de arriba con una efectividad única, los del medio interpretando a la perfección lo que necesitaba el partido, encontrando los espacios que queríamos buscar. Yo creo que hoy sería muy injusto hablar de un jugador. Yo creo que hoy el equipo, todos los 14 que han podido participar han estado soberbios, no le hemos dado ninguna posibilidad al rival y hemos sido ambiciosos a lo largo de todo el partido porque el partido invitaba con 3-0 y un jugador menos el rival, invitaba a poder pensar en futuros esfuerzos y hemos cerrado la eliminatoria, evidentemente queda todavía el partido de vuelta y nuestra ambición, como no puede ser de otra manera, es la de ir a ganar aquel partido, pero creo que hoy sería injusto señalar solo a un jugador. Repito, hoy creo que hemos disfrutado todos los culés muchísimo, todos los aficionados, los jugadores por supuesto y es un gran día para nosotros.